Muchas gracias a todos ustedes, a las autoridades nacionales y regionales que se encuentran aquí presentes, a Nancy que me ha dado el título de ciudadano o hijo ilustre de acá de Pólvora, de esta zona sur de la región, San Martín, que hoy día queremos ponerle en valor. La carretera de Juanjuy hasta Tocache, Puerto Pizana, es una muestra del respeto, del cariño que les tenemos al pueblo de San Martín. Y además, para darle mayor fuerza a lo que es el desarrollo económico de la zona sur de San Martín. Y de esta manera vamos a seguir trabajando. Nancy me ha señalado ahora, como en otras oportunidades, yo la verdad no me he incomodado, Nancy, y aprecio a los alcaldes que se preocupan por sus comunidades, eso yo lo valoro. Por eso estoy aquí, como presidente es la primera vez, como soldado ya he pasado por aquí otras veces. Y también cuando estábamos hablando con Nancy un momento, efectivamente hasta el día de ayer hemos estado resolviendo los problemas, las observaciones, y ya el expediente para el agua y desagüe ya solucionó todas las observaciones. Así que es una decisión del presidente y vamos a hacer Nancy juntos el proyecto de agua y desagüe para Puerto Pizana. Lo mismo, ya hemos aprobado un colegio en Puerto Pizana de 3 millones de soles. ¿Perdón? Nuevo Horizonte. Bueno, está bien, Nuevo Horizonte, así se llama. Y también trabajaremos los otros proyectos que faltan, porque este puente que ha tenido que ser desarmado y nuevamente armado porque no daba las garantías del caso, eso es 20 millones de soles, así de sencillo. Y este tramo de 37 kilómetros, Carlos, ¿cuántas plata es? 184 millones de soles. Por favor, vénganse más acá, vénganse más acá, vénganse más acá, vénganse más acá, vénganse más acá. Ahí, para verlos mejor. Y así vamos a seguir trabajando. Sé que falta un puente en Michoio que resuelva, el problema que necesitamos también es que se resuelva la parte jurídica. Por eso es importante que el alcalde o la alcaldesa trabaje de la mano con el gobierno, no puede hacer lo que le da la gana. Porque esos 18 o 20 millones que me cuesta el puente, digo me cuesta como gobierno, pero es plata de todos nosotros. Es plata que pagamos con nuestros impuestos. La carretera, más de 100 millones de soles, es plata que sale del impuesto. Si fuera mi plata, no habría problema, yo la pongo. Pero cuando es plata pública, tiene que pasar determinados controles. Porque si no, no puedo rendir cuentas a ustedes, al país, del buen uso que hacemos de cada sol que se utiliza en el gobierno para desarrollar nuestros pueblos del interior del país. Y lo mismo para los proyectos de agua y desagüe. ¿Cómo no apoyar a todos los distritos, provincias que tienen proyectos de agua y desagüe? Pero eso sí, sin trafa, derechos, transparentes, no poder entregarle a una empresa determinada. Así no funciona la cosa, porque es plata de todos. Y nadie puede ser majadero o majadera de victimizarse porque no hace bien su tarea y el gobierno central, la Contraloría, el organismo de contrataciones, le congela eso y la denuncian penalmente porque al final no podemos permitir la corrupción. Así que al que le caiga el guante, que se lo chante. Pero vamos a intervenir, de todas maneras, porque el pueblo no tiene por qué perjudicarse. Así que los proyectos de agua y desagüe de la provincia, los distritos, le vamos a meter fuerza. Por eso hemos puesto un proyecto de ley que ya fue aprobado, que nos permite, como gobierno central, intervenir cuando un alcalde provincial, distrital, no le da la gana de seguir los pasos correctos, de actuar transparentemente y no le da la corrupción. Así que vamos a trabajar con todos ustedes. Pero por lo demás, creo que es importante reconocer el esfuerzo de San Martín y reconocer el esfuerzo de César Villanueva, de su actual presidente, que gracias al esfuerzo de coordinar, así como Nancy lo ha hecho, coordinar con las autoridades del gobierno central, se logran cosas, porque San Martín no tiene canon minero. Y lo que tiene, como dice César, su mejor canon es su gente, la iniciativa de su gente, la chamba que hace su gente. Y haber logrado voltear una página, una página de un pasado con violencia, ahora una página de desarrollo sin violencia, de desarrollo para mejorar la nutrición de nuestros hijos. Hoy día San Martín se constituye una de las regiones que van liderando la lucha contra la desnutrición crónica infantil. San Martín tiene un proyecto ambicioso con el cual estamos trabajando de lo que es la conectividad de carreteras, ya no sólo las de responsabilidad nacional, sino junto con el gobierno regional, las carreteras que permitan articular a las provincias, conectar las provincias. ¿Cuánto tiempo se hacía, por ejemplo, de Pólvora hasta Tarapoto? ¿Y cuánto tiempo se reduce con la carretera? Antes teníamos que ir probablemente en taxis, en camionetas rurales, atrás como ganado. Ahora van a venir empresas de transporte con sus buses, porque ya hay carretera. Y entonces eso mejora porque abarata el costo del transporte. Y nuestros productos podemos sacarlos más baratos, hacia Tarapoto, hacia Tingo María, a donde querramos nosotros. Y seguiremos avanzando, seguiremos avanzando, por cierto, porque también tenemos que desarrollar el transporte aerocomercial. Así que hay compromisos con el gobierno regional para darle vida al aeródromo de Tocache y a otros aeródromos más que nos permitan desarrollar. El aeródromo de Santa Lucía, que también se emplee para el transporte aerocomercial. De tal manera de hacer más fácil nuestra vida, de poder integrarnos con mayor fuerza a todo el país. Eso es lo que queremos nosotros. También tenemos que trabajar juntos los programas sociales. Pension 65 para nuestros adultos mayores. Beca 18 para nuestros jóvenes que son de origen humilde, pero que quieren estudiar. Los programas de Cuna Más, el programa Jalihuarma, los programas de Jóvenes a la Obra, Trabaja Perú, el FICE, ese Fondo de Inclusión Social Energético, que necesitamos trabajar con todos los alcaldes. Porque yo no puedo determinar a quién le corresponde este subsidio del gas. Pero ustedes me señalan, tenemos que empadronar a los pobladores que requieren esto y les damos. De tal manera de que podamos llegar a la gente más pobre. La electrificación rural, que es otro tema que tenemos que trabajar juntos. Así que... Pero cuesta. Así es. Abarataremos, pero poco a poco. Pero yo no puedo regalar la electricidad porque nada es gratis en la vida. Nada es gratis. Ni el agua es gratis. Así que tenemos que seguir trabajando en lo que es el desarrollo de la Amazonía, de nuestra selva. Y para desarrollar esto, tiene que haber una presencia del Estado. Antes no había la presencia del Estado. Antes cada uno se valía como podía. Por eso había violencia, por eso había economía ilegal y por eso había retraso y pobreza. Hoy día los estamos acompañando. No sé cuántas veces habrá venido un jefe de Estado con su premier, su ministro, a Puerto Pisana. Pero ahora venimos. Es la primera vez como presidente, pero no la última. Seguiremos viniendo para ver que el proyecto de Agua y Desagüe con Nancy vaya trabajando. Para ver otros proyectos más que podamos desarrollar en Pólvora. Para poder desarrollar todo lo que es la zona sur de San Martín y también la zona norte. El turismo, la seguridad. Que nuestra gente, que vengan turismo nacional, internacional, a conocer Pólvora. Y que se vayan tranquilos, que gocen de la comida de acá en la zona que es muy buena, muy rica y que gocen del cariño de su gente. Eso es lo que queremos. Un pueblo seguro, con desarrollo, donde nuestros hijos, nuestras hijas puedan encontrar una oportunidad. Nos quedamos aquí. El Estado llegó con su carretera, con sus obras y se queda. No se va. El Estado se queda aquí para que los jóvenes de todas estas zonas del país, en especial Pólvora, no se vayan a la capital. Se queden aquí a desarrollar. Porque necesitamos que se construya el desarrollo aquí y no que los jóvenes se vayan a la capital a buscar oportunidades. Las oportunidades tenemos que construirlas aquí. Por eso, el presidente con su jean, su camisa remangada y sus botas se viene a recorrer el país a trabajar de la mano con sus autoridades. Decirle a Nancy, a los alcaldes de Cholón, Santa Lucía, Nuevo Progreso, al presidente regional de San Martín, que yo me pongo a disposición como un humilde soldado más para trabajar por el bienestar de nuestro pueblo. Y desde acá también les mando un fuerte abrazo a todos ustedes de parte de Nadín, que también vendrán en una próxima oportunidad a visitarlos. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Pólvora! ¡Que viva San Martín! ¡Que viva el Perú! ¡Muchas gracias! ¡Bien las palabras!